Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero Pues cuando lleguen por mi al entregarme seré la primera Solo con un beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si mi boca captura tu boca estando indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa En esta historia tu tienes las armas para ganarme Y son los labios la excusa perfecta para entregarme Solo con un beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Si esa guerra me pide la vida Yo a ti te la entrego Será una guerra con balas de amor y caricias de fuego Demostraré que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca 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 Gracias.